Pocotito de melona, una dulce fruta, sabe? La miel de tu corazón, trago sin que se me acabe Pruebo sin que se me acabe, la miel de tu corazón Pocotito de melona, una dulce fruta, sabe? Tú me has dado la alegría que dibuja la esperanza Del amor y de la vida, que a la fe del cielo alcanza Tú me has dado la alegría que dibuja la esperanza Del amor y de la vida, que a la fe del cielo alcanza Estrellita de la mar, que mojas de madrugada Para ti voy a cantar, porque mojas tu mirada Porque mojas tu mirada, la estrellita de la mar Para ti voy a cantar, porque mojas tu mirada Tú me has dado la alegría que dibuja la esperanza Del amor y de la vida, que a la fe del cielo alcanza Tú me has dado la alegría que dibuja la esperanza Del amor y de la vida, que a la fe del cielo alcanza ¡Gracias!